Corillo, hoy tenemos dos unboxings en un solo episodio de The Unboxing Esto es algo local y esto es algo que viene directamente desde Alemania Estoy bien pompeado, a mi me gustan un montón estas tenis Y es algo que yo siento que no mucha gente va a tener por ahí So, yo a ustedes me quedo para darle un vistazo Tira el intro ¿Qué está pasando Corillo? Bienvenidos nuevamente aquí a mi canal de YouTube Donde usualmente hablamos sobre la cultura de las tenis Y todo lo que rodea como la música, el fashion, todo lo que tenga que ver con las tenis Oye, y si todo esto de las tenis es lo que te tripea Oye, dale subscribe, dale a la campanita para que cada vez que se tire un video Oye, aquí hablamos de tenis, hablamos de deporte, hablamos de fashion, hablamos de música Tenemos hasta un podcast que habla de la cultura Si te quieres enterar de todo lo que está pasando en este canal Dale subscribe, dale a la campanita y dale like a este video Y como les he dicho Corillo, a mi me gusta interactuar con ustedes Así que para eso tienen que seguirme en las redes sociales Estoy en TikTok, estoy en Twitter, estoy en Instagram Como el blog de Gabo, me pueden seguir por allá Y hablamos, y eso, ahí está más mi día a día Seguimos hablando de tenis por allá Entonces síganme en las redes sociales, el blog de Gabo Corillo, como les iba diciendo, hoy tenemos dos unboxing Voy a empezar con esta cajita pequeña, esto es algo de aquí Incluso es una gorra nueva, ustedes saben que Gabo Le gustan también las gorras, que eso es algo también que se discute en este canal Corillo, si a ustedes les gustan las gorras, las fitted Hay par de unboxing por ahí en este canal que son de eso Y esto es otra gorrita, esto no es una fitted, pero es algo súper exagerado De una marca de Puerto Rico que está rompiendo Y estoy hablando de Homegrown Y sacaron una nueva gorra Unos colores que son ¿Verdad? Recordados O se utilizan todavía por el equipo de los Pirates Del MLB ¿Verdad? Haciéndole tributo a Roberto Clemente Puerto Riqueño legendario Y tiraron este colorway de su gorra Y para mí está súper exagerado Como pueden ver, ese amarillo de los Pirates Con el negro y con el logo al revés Que es lo que está haciendo allí la gente De Homegrown Y al lado, ¿verdad? La firma de la marca Algo que yo había dicho Esta no es la primera gorra Que le hacemos unboxing aquí Del Corillo de Homegrown Algo que a mí me gustaba de ellos Digo, que me sigue gustando Es que ustedes pueden ver que las gorras de ellos Vienen así ya dobladas Y para mí eso es un toque diferente Para mí no le da ni le añade Pero sí, es cool porque yo creo que Yo no he visto ninguna gorra que ya venga así Y para mí eso es gufiado Pero ajá, el PRRB Amarillo Tenemos ahí la firma de la marca al lado Muy exagerada esta gorra Ahora sí, Corillo Vamos para los tenis Corillo, me puse la gorrita En verdad ha choqueado de show, hermano A mí me gusta ese tripeo De que alguien se atrevió a poner el PRRB Eso es algo que muchas marcas en Estados Unidos Estaban haciendo Pero con los logos de Melby Con los logos de NBA O sea, con los logos de deporte Y aquí cogieron un punto y dijeron No, vamos a virar el PRRB Esto es algo gufiado Me gusta un montón Ya me lo enganché Pero ahora sí, Corillo Vamos para el unboxing Como les iba diciendo Esto es un paquete Que vino directamente Desde Alemania Ustedes saben que cuando Uno no puede conseguir Los tenis por acá Pues uno comienza A buscar las boutiques Que están internacionales Y que envían hacia Puerto Rico Esta tenis Llegó hace tiempito Yo creo que esta tenis Salió como ya Como hace un mes Y la tuve que pedir en Alemania Uno, porque salió primero allá En Europa Y quería asegurarme De poder cacher mi par Pero también la caché por allá Porque con todo Y Ibu O sea, taxes de Eso no son taxes ¿Cómo se dice eso? Conversión Cuando uno paga Por ejemplo Ahí en Alemania Yo pagué Y uno está pagando en Yo no sé qué usan en Alemania Pero la moneda de ellos Pues obviamente Hay que hacer la conversión a dólares Y la tarjeta de crédito Pues me cobra un fee ¿Verdad? Me cobra un cargo por eso Pero con todo y eso Me salió más barata Que comprarla en Estados Unidos Porque me dieron un descuento Que tenía la tienda Que le aplicaba la tenis Y la tenis era nueva Soy yo Ajá ¿Quién soy yo Para negarme esa ayuda? Y corillo La boutique de donde Compramos esto en Alemania Se llama I Like Esto vino por UPS En verdad vino bien rápido Que se yo Menos de una semana Que es algo que a mí Siempre me huele a la cabeza Cada vez que yo compro cosas Allá en Europa Llegan aquí súper rápido Sea por FedEx Sea UPS O sea DHL Usualmente DHL Es el más rápido que lo trabaja Pero todas llegan bien manos O si usted ve que Tiene la oportunidad De comprar una tenis por allá En Europa Para Asia No me he tirado todavía Pero en Europa como tal Tírese Porque si Hacen envíos internacionales Usualmente va a llegar bien Y va a llegar rápido Posiblemente le llegue más rápido Que tenis que ustedes Compran en Estados Unidos Una de las razones Por la que yo escogí Esperar hasta ahora Para hacer esto unboxing Es porque Esto va bien Atado A lo que está pasando Ahora mismo en la cultura Ustedes saben que Los puertorriqueños A nosotros nos gusta Comer y beber Esa es la que hay Esa es la realidad Y yo pienso que esta tenis Es algo que complementa Lo que está pasando Ahora mismo Como que Día de Aston de Gracias Navidades Que aquí en Puerto Rico Usualmente Se come mucho Y se bebe mucho Y la tenis que tenemos hoy El nombre es Food Fight Guerra De comida Creo que era pertinente Vamos a la tenis Y corillo Como es de costumbre aquí Leer el label Estas son unas Saucony Originals Esta es Yo creo que la segunda Saucony que está en mi colección No es porque sean mala Ni nada Incluso Yo pienso que las Saucony Están en otro nivel Que marcas como Nike Y Adidas Como que no han Sabes No han Figured out Las cosas que Que hace que Saucony Siga estando aquí Y sigan metiéndole Y esa conexión Con la cultura en específico Saucony tiene Unos followers Unos seguidores Bastante hardcore Con su marca Como que son bien leales Y yo pienso que Eso está cool Mano Y aquí tenemos Una Saucony Originals Esto es el modelo Shadow 6000 Para mi Es uno de los modelos Más goofy Que tienen ellos Saucony tiene modelos De correr Y también tiene Estos tipos de modelos Que eran Que son sus originales Que en algún momento También fueron para correr Pero obviamente La tecnología Avanza Y yo digo que Con estos modelos Ha pasado lo mismo Por ejemplo Que quizás con una Air Max Uno Que antes era para hacer ejercicio Y eso Pero ahora se usa más casual Yo creo que todas las marcas Tienen esos modelos Y la Shadow 6000 Es uno de esos modelos De Saucony Y esto es un size 11 y medio Y los colores son En verdad le dice Que primeramente Es blanco Es lo único que dice Y como les dije El modelo es Food Fight La caja está súper exagerada Con este modelo Corrillo Chequeen esta caja Este diseño Mano Esto está súper exagerado Como pueden ver Las letras Tienen diferentes comidas Obviamente se llama Food Fight Pero no solamente Es por eso Que tenemos los platos Tenemos el ramen Tenemos la langosta No solamente por eso Es que esta tenis Está inspirada por 15 Saucony Diferentes Y todas Inspiradas En comida Esto está súper exagerado Voy a hablarles De esas 15 Después que les enseñe La tenis como tal Entonces quédense viendo El video Si quieren saber Más historias De por qué Esta tenis Se llama Food Fight Y Corrillo Sin más preámbulos Les presento La Saucony Shadow 6000 En el color Food Fight Y como les iba diciendo Corrillo Antes de enseñarles La tenis Esto está inspirado En 15 modelos Diferentes De la Saucony Esto está súper exagerado Y por eso es que pueden ver Que este pie No es igual a este Porque estamos combinando Esos 15 colores En una sola tenis Y esto está súper exagerado Vamos a empezar Con los detalles La tenis tiene Por lo menos este lado Tiene cuero Tiene pana Tiene hilo Ahí pegado No sé cómo lograron hacer eso Pero para simular el ramen Está bien exagerado Esta parte de aquí Y obviamente Este es cuero Y esto es suave Este es pana Y está súper exagerado Algo que Sabes Distingue A Saucony Bien exagerado También son La calidad Que ellos usan En sus tenis Estamos hablando De que estos son Cosas premium ¿Me entiendes? No es lo que estamos Acostumbrados A las otras marcas Que vemos grandes Como Nike Y Adidas Esta gente Se toma su tiempo En hacer este tipo De tenis Y mano Y siempre la rompen Esto está bien exagerado Por lo menos Este lado Viene con estos dos Cabetes adicionales Esto es como con gris Y esto es como que Chinita con blanco Pero con cuadrado Y Mano Súper exagerado La otra tenis También tiene más o menos Los mismos materiales No veo que Tenga algo diferente Ambas tienen mesh No lo mencioné Aquí en la parte de abajo Y la suela Mano Hasta la suela Es diferente En las dos tenis Esto está bien Bien exagerado Estoy bien pompioso Con estas tenis Es una tenis Que yo estaba bien pendiente A cacharla Pero había mucha desinformación De cuando iba a salir Como que algunas tiendas La tiraron adelante Otras esperaron Hasta cuando Saucony las tiró En su website Habían otras Que estaban haciendo rifas Y entre todo Ese revolú Fue que salió Que en Alike Habían salido También salió Como que Mira Con este código Tienen un 20% Que era lo que Les estaba explicando Que con todo Y eso Que tuve que pagar Los cargos Por conversión De la moneda Que utilicen En Alemania Al dólar De Estados Unidos Que se utiliza Acá en PR Con todo Y ese cargo Me salió Más barata Que haberlas Comprado En Saucony Como tal Para mí Esto fue Un win Win Y mano Para mí Esta tenis Está súper Desagradable Pero quiero Hablarle De las 15 Que inspiraron A hacer Esta tenis Mano Fueron 15 colores Que inspiraron A hacer esta tenis Están viendo En pantalla Les voy a mencionar Uno que otro Pero Todo tiene que ver Con comida Que es lo que Me está súper Exagerado Como la Shadow 500 Cotton Candy Que fue una Colaboración Con Con Play Cuffs Clothes Perdón Tenemos Avocado Toast Perdón Que es la Tostada De aguacate Que salió También en la Shadow 6000 Y esto es algo Que está bufiao De que no todos Los 15 Son Shadow 6000 Por ejemplo La camarón La shrimp Es una Grid 8000 ¿Me entiendes? Ellos tienen Varios Así como les dije Siluetas Originales De Saucony Que a través De los tiempos Pues siguen Rompiendo También tenemos Por ejemplo La Pumpkin Spike Que fue una Grid SD También tenemos La Scoop Pack Que fueron dos Fue una Shadow 6 Y una Shadow 5 Mano Muchas tenis Todas de comida Y todas las Metemos aquí Dentro De la Food Pipe Es hecho Mano Yo sé que Los que llevo Mucho tiempo En el canal Entienden O sea Me ven así Y saben Cuando de verdad De verdad Una tenis Me está emocionando Y esta es una de ellas Hay veces Que uno hace Unboxing a tenis Y uno dice Coño está cool Está chévere Pero es como que Una más Cuando Vienen estas tenis Así Mano Yo me emociono Un montón Porque De esto se trata Se trata De innovar Se trata De Como lo que yo tengo Lo puedo llevar A otro nivel Y Mano Saucony Aplauso Aplauso Para el corillo Porque Rompieron aquí De nuevo Y yo le recomiendo Al corillo Que esté pendiente A Saucony Ellos siempre están Tirando Cosas como esta Super exageradas Obviamente Uno no está tan pendiente A ellas Porque no No es una marca trending Pero si corillo Yo pienso que deberían Como que Darle Sigan a Saucony Pensarán Siganlos Para que estén pendientes Estas cosas Que en verdad Ellos les meten Bien exagerados Incluso Recientemente Tuvieron una colaboración Con Trinidad James Que es el rapero De Atlanta Si mal no recuerdo Que también sale En el programa De Full Strikes Run Bien famoso De tenis Y creo que la tenis Se llama Do your homework Como que Haz tu asignación Y yo creo que Va perfecto Con ese concepto Porque Si tú quieres Aprender de Saucony Tienes que hacer Tu asignación Tienes que aprender Que esto es una marca Que lleva años Y años Y años Metiéndole Y que no solamente Está haciendo este tipo De tenis Como les dije También tienen unos tenis Que son de correr Que también son excelentes Una promo ni nada Pero cuando Hay marcas bien exageradas Hay que hacerle El show route Sigan a Saucony Sigan a Homegrown Para la gorra Y mano Esto está súper exagerado Pero hasta aquí Este video Corillo Recuerda Dejar tu comentario Déjame saber Que tú piensas De la Foot Fight Que tú piensas Sobre Saucony Es una marca Que yo todavía He visto antes Una marca Que tú tienes tenis En tu colección O algo que tú dices Hermano Me gustaría tratarlo Déjame todo eso En los comentarios Si te gustó este video Recuerda Dale like Si no te gustó Dale dislike Yo no tengo problema Con eso Pero déjamelo saber En los comentarios Por qué ese dislike Y por qué ese like Como les dije A mí me gusta Interactar con ustedes Os voy a estar pendiente A esos comentarios También es bien importante Que te suscribas A este canal de YouTube Como les dije Aquí se habla de tenis Si eso es lo que a ti Te tripea Suscríbete Dale a la campanita Eso nos ayuda Oye eso ayuda al algoritmo A que promocione más el video Como que Ah ¿Vieron el video? ¿Se suscribieron? Pues hay algo en este video Vamos a recomendárselo a otros Es bien importante Que se suscriban Y ese like Que se comen Eso nos ayuda En este algoritmo Como de YouTube Y yo se los voy a agradecer Un montón Y antes de irnos Corillo Recordarles Como les dije A mí me gusta Interactar con ustedes Y además de interactuar Con ustedes En los comentarios Me pueden seguir En las redes sociales Como el blog de Gabo Estamos en TikTok Estamos en Twitter Y estamos en Instagram Me siguen por allá Y ahí van a estar pendientes A más cosas que pasan De tenis Pero también a mi día a día Deporte Todas esas cosas Y también es bien importante Que sigan el podcast Que hable de la cultura Si usted quiere escuchar Conversaciones Con gente bien exagerada Que tiene que ver Con cosas de tenis Que tiene que ver Con otras cosas Que tiene que ver Con la cultura En general Que hable de la cultura Lo que tiene que estar Siguiendo en Instagram So vayan y sigan La cuenta del podcast Por allá Yo soy Gabo García Corillo Y nos vemos la próxima Chau Chau